hola mis amigos de youtube bienvenidos hoy os traigo una tarjeta pero también puede serviros como parte de un álbum es una tarjeta con desplegable aquí en la portada le he puesto unos sellitos en negro de unos pajaritos como si fuesen sellos de correos antiguos aquí en la esquina de arriba después le he puesto estos troqueles en diferentes cartulinas y una ventanita con papel transparente con unas pequeñitas estrellas muy bonito cuando lo abrimos se despliega un mensaje secreto aquí podemos ponerle nosotros un mensaje secretito como por ejemplo te quiero mucho estoy embarazada es un niño te quieres casar conmigo no sé cualquier mensaje secreto que queráis poner se abre así y después en la parte de atrás he puesto una frase en este caso dice todo experto fue alguna vez un principiante esto lo he sacado de internet esta frase y la he hecho simplemente en un folio y después cuando se queda pegada me queda perfecta por la parte de atrás para que no se vean las imperfecciones también he decorado todo con papeles en este caso también este es de teddy de pajaritos mirar qué mono la ventanita y aquí podéis poner tanto fotos como dedicatorias y lo he puesto con papeles de folio en amarillo y en naranja para que haga juego con la parte de atrás pues espero que os guste y si queréis ver cómo lo he hecho esperaros un momentito que empezamos con el tutorial vamos a ver cómo se hace esta tarjeta con desplegable nuestras tres piezas la primera mide 21 y medio por 14 la segunda mide 20 x 14 14 y medio vamos a empezar con la que mide que 21 centímetros y medio 21 centímetros y medio y la vamos a doblar por la mitad la mitad sería 10 no llega 10 con 7 10 con 7 y así tienes una tabla de corte te puedes guiar con ella para hacer el doble o si no pues con la propia regla haciendo así nos vale también y ya tenemos aquí nuestra primera pieza pieza hecha que se trata de una tarjetita vale esta será la primera a la segunda vamos a hacer una marca a 7 centímetros que también vamos a doblar por aquí cogemos los 7 centímetros y ahora vamos a doblar por aquí ya tenemos dos piezas la tarjetita y esta otra ya tenemos dos piezas la tarjetita y esta otra 14 y medio porque por el otro lado hemos dicho que medía 14 por donde mide 14 y medio le vamos a quitar medio milímetro lo vamos a dejar en 14 y vamos a quitar medio milímetro que lo vamos también a doblar esto será una pestañita que vamos a pegar es muy pequeñita pero suficiente muy bien pues ya tenemos aquí nuestras tres piezas hechas muy bien pues ahora vamos a coger nuestra tarjeta la que hemos doblado por la mitad y la vamos a pegar aquí por esta parte y nos tienen que quedar así estas dos lengüetas para arriba así es que voy a estar utilizando una cola para encuadernar podéis utilizar cinta de doble cara si queréis podéis utilizar pegamento en barra lo que tengáis y lo que más os guste yo voy a estar utilizando porque me parece muy práctica y muy cómoda esta cola de encuadernar que es de una tienda online que se llama morado craft y me gusta un montón para no pasarme le voy a poner en este lado lo que le falta vale y ahora tenemos que tener mucho cuidadito de pegar las dos que queden borde con borde vale tenemos que tener así mucho cuidadito para que las dos nos queden bien pegaditas ya tenemos un paso hecho vamos a por el siguiente muy bien pues cuando tenemos estas dos pestañitas las aplanamos así y esta que tiene este medio centímetro lo vamos a pegar aquí dejando en el interior la más corta vale vamos a poner un poquito de cola y tenemos que tener la precaución de que seque bien antes de empezar a manipularlo porque si no es un mecanismo que fácilmente se puede despegar porque va a llevar mucho trote entonces intentamos fijarlo bien en las cuatro esquinas que nos quede completamente todo recto y vamos a esperar que se seque que se seque bien vale bueno ya tenemos aquí nuestra carpetita nuestra tarjeta os la muestro así para que veáis como va a ser el desplegable ahora lo que tenemos que hacer es una ventana lo que yo quiero hacerle es una ventana y aquí hay que tener en cuenta una cosa yo voy a hacer la ventana en este lado así es que tengo que tener cuidado de no pasarme a donde está esta lengüeta vale así es que desde aquí desde donde termina esa parte hasta el final que tengo siete centímetros pues mi ventanita tendrá que ser más pequeña de siete si quiero centrarla esto va a ser esto es el hueco que me queda libre y mi de siete pues si la quiero centrar voy a hacer una de cinco o de cinco con algo y de alta voy a hacerla de casi diez aquí tengo las medidas para que la veáis y esto lo voy a hacer aquí centradito hay que tener en cuenta que menos esta esta no estas dos hay que hacerle la ventana para que luego se vea nuestro desplegable bien así es que la abrimos porque esta que es la última esta no lleva ventana y esta que es la el desplegable tampoco así es que vamos a hacer así vamos a ponerla vamos a asegurarnos de que esté a un centímetro por ahí a ver un centímetro por aquí y otro centímetro por aquí la voy a dibujar con lápiz la he hecho de 5,8 porque ahora con el lápiz el corte se me va a comer esos poquitos centímetros de más vale ahora con mucho cuidado porque tenemos que recortar voy con un cúter a recortar esta ventana vale pues ya he recortado y aquí tenemos nuestra tarjeta desplegable veis como sale la parte de dentro cuando abrimos cerramos cuando abrimos sale muy bien pues ahora ya lo que vamos a hacer es empezar a decorar y en la parte de aquí adentro voy a estar poniendo los mismos papeles estos papeles son de la tienda Teddy y quiero que veáis una cosa los he recortado a 8 centímetros a 8 milímetros más pequeños que el trocito que tengo donde ponerlos para que se vea el perfil marrón que queda mucho más bonito pues esto lo tenemos que pegar en los dos lados vamos a pegar aquí muy bien porque luego cuando esté seco vamos a recortar la ventanita también entonces vamos a asegurarnos de que esto se quede bien pegado nos aseguramos que el pajarito esté en la dirección y vamos a acomodar para que esté de todas partes en la misma distancia aquí tenemos nuestra primera tapa y vamos con la segunda vamos a abrir aquí para que no se nos pegue en la tapa de atrás y ahora le pongo al papel decorado como veis le estoy haciendo más hincapié en las orillas para que no se despegue quizás hay quien le gusta pegarlo con cinta de doble cara bueno pues también podéis me aseguro igual que la otra de que nuestros pajaritos estén en línea y vamos a pegar aquí y vamos a hacer que esté todo a la misma distancia y aquí ya tendríamos por un lado nuestra tarjeta que ahora después recortaremos la ventanita cuando esté seco y aquí tenemos nuestras dos partes de adentro mirad veis esta parte de aquí veis como está esta parte de aquí también la voy a decorar y para ello he recortado otra lámina de las mismas de la misma colección de Teddy igualmente me cercioro de que quede para arriba esto ya va tomando forma esto ya va tomando forma esto es la parte de atrás la parte de atrás podemos hacer dos cosas con ella podemos o pegarla a un álbum y que esto fuese un desplegable del álbum o hacerlo como tarjeta como yo voy a hacer ahora y entonces sí que la voy a decorar y para ello he sacado e impreso este cartelito que dice así todo experto fue alguna vez un principiante bonita frase ¿verdad? pues esta la voy a poner aquí ese que se oye tocar en mi hijo está ensayando el piano nos cercioramos de cuál es la posición vemos que es esta y lo voy a pegar teniendo en cuenta la distancia de todas las partes así así bueno ya tengo la tarjeta ahora voy a recortar por aquí esto es fácil porque ya tengo la medida y la otra también la voy a recortar por aquí tener cuidado no recortemos la otra parte simplemente tenemos que recortar las que están ¿vale? voy a recortarlo y ahora vengo ¿vale? ya he recortado las dos ventanitas y ahora mirad cuando la abrimos se despliega eso ¿veis? primero no está y ahora sí que está y ahora solo nos queda decorar nuestra tarjetita esta portada la voy a hacer con los productos que me envió la tienda que aquí abajo os sale el nombre todo el rato y esta parte de aquí también la vamos a decorar después porque si no se va a ver bastante fea ¿vale? vale pues vamos a empezar a decorar he recortado estos marquitos para hacerle como un marquito a la ventana en la portada le he puesto un trocito de papel de bolsitas de estas de para regalos que venden en los bazares y con cinta de doble cara le he pegado el plástico a una cartulina de de un color clarito para que le haga este contraste y para los marquitos de dentro lo he recortado también en color marrón así es que voy a pegar los marquitos primero y así nos tiene que quedar más o menos ya tenemos nuestros dos marquitos y ahora voy a pegar este bueno ahora lo que voy a hacer es empezar a decorar ¿os acordáis que teníamos los sellitos de pájaros estos sellitos tan bonitos voy a utilizar hoy este el que pone post lo despego de aquí lo pongo aquí para ayudarme a que sea más fácil ponerlo y a ver por dónde lo puedo poner sí lo puedo poner por aquí voy a ponerle un poquito de pintura voy a estar utilizando pintura acrílica negra pintura acrílica negra cojo un poquito en esta esponjita para marcar el sello y ahora cojo el sello y lo voy a poner aquí mirad que chuli queda como antiguo mirad que bonito queda no sé cómo se verá mejor así muy bien luego también tengo de la misma tienda estos stencil de la misma tienda que ya os enseñé el otro día así es que también voy a utilizar alguno este para la esquina estaría bien vale voy a utilizar este para la esquina no quiero que se queden demasiado remarcados de pintura así es que voy a hacer esto así más sencillito vale vamos a levantar que chuli y voy a estar haciendo aquí en esta esquina voy a poner este otro muy suavecito muy suavecito mirad que bonito queda que chuli ahora voy a hacer unos recortables no sé si os acordáis que me mandaron este troquel de hojas tan bonito pues voy a estar recortándolo para la portada voy a estar utilizando cartulina la maquinita ya la conocéis abajo en la descripción os pongo el enlace para poderla comprar para que podáis ver dónde es y cuánto vale y todas esas cosas abajo en la descripción os lo pongo ahora ponemos la cartulina lo ponemos mirando hacia abajo y ponemos la otra pieza y ahora simplemente hay que darle a la manivela manivela hacia un lado y manivela hacia el otro al ser cartulina es más difícil que corte por eso le estoy dando varias pasadas vamos a ver qué bonito queda esto te lo puedes guardar así y ponerlo en algún otro trabajo queda muy bonito y aquí tenemos nuestro recortable aquí tenemos unas hojas no sé si las veis y aquí tenemos las otras estos agujeritos que tienen es para poderle pinchar y que salgan por un sitio queda plano y por el otro queda con relieve mirad qué bonitos pues voy a hacer también en estos dos verdes cuando las tenga os las enseño muy bien pues ya las tengo todas esta es la última la saco de aquí del troquel veis lo que os decía estos agujeritos son para poder sacarlos y aquí está todas nuestras fiececitas y aquí estas cartulinas no le hace falta que las tiremos las podemos reutilizar en otros trabajos ahora voy a pegar en nuestra portada todas nuestras florecitas las voy a ir poniendo por aquí las voy a poner así las voy a ir intercalando de diferentes colores lo voy haciendo y ahora cuando lo tenga todo pegado porque esto es un trabajo la verdad bastante minucioso os enseño el resultado y aquí podéis ver cómo ha quedado ya le he pegado todas las florecitas y debajo están los sellos cuando abrimos aquí sale nuestro mensaje secreto puede ser es un niño es una niña te quiero mucho estoy embarazada no sé cualquier mensaje secreto que queráis dar y cómo ha quedado el resto de nuestra tarjeta pues mirad aquí le he puesto un poquito de amarillo para que haga juego con este amarillo y aquí adentro le he puesto el naranja también le he puesto un marquito aquí a la ventana esta es la parte de atrás con esta preciosa frase y aquí tenemos nuestra tarjeta y aquí tenemos